Yo no sé lo que me pasa cuando me despido Cuando me grita, cuando me grita Me desampan con mi alma Y de mí no quiero nada porque me despido No me despido, no me despido, no me despido Cuando 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 me despido, no me despido Puede ser por tu cara 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 ¡Gracias! ¡Gracias!